Alexis Camacho, nuevo integrante del equipo Coldeportes en un claro para la temporada 2018. Bienvenido Alexis y cuéntenos qué significa esta noticia. Sí, un saludo a todos los seguidores de revista Mundo Ciclístico y contento de la oportunidad que recibí por parte del equipo de Coldeportes en un claro para la temporada 2018. Me siento muy afortunado por estar en uno de los equipos más organizados de los que en los últimos años ha sido protagonista en Vuelta a Colombia, en el Clásico RCN, en las diferentes clásicas y nada, pues quiero venir a aportarle al equipo para poder ganar carreras, poder tener victorias para poder hacer un buen año con todos los compañeros. ¿Cómo se dio el paso? No, terminando el Clásico RCN recibí como la oportunidad, la intención de parte de las directivas y no, afortunadamente pudimos llegar a un acuerdo y contento, lo que le digo, estoy muy feliz y ya pensando en lo que es la preparación física y empezar a ya a entrenar para la carrera que arrancamos muy rápido con la 2.1 y el campeonato nacional. Bueno, cuéntenos qué ha sucedido con el tema de la lesión que ha tenido. Bueno, precisamente ahora estos días estuve en Medellín en valoraciones, en exámenes, en revisión con el ortopedista y ya gracias a Dios es algo ya del pasado, es una hoja que pudimos pasar, ya me estoy recuperando, estoy en trabajo de fortalecimiento en la rótula y no, ya gracias a Dios pudimos pasar esa etapa difícil que fue y ya pensando en lo que es el 2018 y en lo bueno que se va a venir. ¿Cómo le parece la nómina del equipo Coldeporte Senú? No, sin secretos, esa es una de las más fuertes del país en los últimos años, por eso, si no estoy mal, creo que los últimos tres campeones por equipos de la Vuelta a Colombia han sido Coldeporte Senú, entonces, contento por eso y afortunadamente creo que tengo una muy buena relación con Alex Cano, con Felipe La Verde, con Miguel Rubiano y con el resto de equipo, entonces la idea es poder hacer equipo, poder correr en unión y poder traerle resultados al equipo, que es lo importante. ¿Objetivo personal en la temporada 2018? No, mi primer objetivo es venir a aportar al equipo con lo que pueda, cuando tenga que trabajar y dar lo mejor, ahí voy a estar como siempre respaldándolos a mis compañeros y en el momento que ya yo tenga que asumir el liderazgo del equipo, pues trataré de hacerlo siempre respaldando y luchando siempre hasta el final por hacerlo bien. Muchas gracias Alexis y muchos éxitos. A ustedes muchas gracias y esperemos que sea un buen año el 2018.